La Alcaldía de Buenos Aires, Argentina, anunció que las escuelas seguirán abiertas tras obtener el respaldo de la justicia contra un derecho presidencial que ordenó suspender por 15 días las clases presenciales para mitigar los efectos del COVID-19 cuando el país se acerca a las 60.000 muertes. Detalles en el siguiente reporte. Disputa entre gobierno y oposición en torno a la apertura de las escuelas en Argentina. La semana pasada el presidente peronista Alberto Fernández anunció la suspensión de las clases presenciales a partir del lunes en el área metropolitana, donde vive un tercio de los 45 millones de argentinos. Pero el jefe de gobierno de la ciudad, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la medida y acudió a la Corte Suprema, que todavía no se expidió. Pero la noche del domingo, la sala 4 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a amparos de organizaciones de padres que reclamaron el fin de semana que no se interrumpan las clases presenciales. La competencia de esa Cámara es discutida. Que vuelvan las escuelas. Los chicos tienen que estar en las escuelas, no detrás de una computadora. En la escuela, como corresponde, como siempre lo fue. Se quedan sin educación, los hunden en la ignorancia y van a crear generaciones de chicos pauperizados en su moral y en su intelectualidad. Por eso marchamos. La decisión del gobierno de cerrar las escuelas por 15 días busca mitigar los contagios de COVID-19 en el área metropolitana, que registró récords diarios de nuevos casos en las últimas semanas y tiene las salas de terapia intensiva al 74% de su capacidad. En esa amplia región conviven la rica capital argentina gobernada por la oposición y la populosa periferia gestionada por el oficialista Axel Kicillof. El sábado hubo protestas opositoras para reclamar que no se interrumpan las clases presenciales. Recuerde, ampliamos esta y otras informaciones a través de nuestras redes sociales. No olvide que puede seguirnos. Hasta la próxima. ¡Gracias!